Para la Fundación IDIS, los premios que vienen de la comunicación nos parecen premios de un nivel, digamos, superior a los otros que nos han dado en alguna otra ocasión, porque para el IDIS el principio básico de nuestra Fundación fue que el ciudadano, que la persona de la calle, conozca lo que es la sanidad privada y por lo tanto todo lo relacionado con comunicación para nosotros es un enorme orgullo poder recibirlo y también es una gran alegría porque nos permite cumplir nuestros objetivos. Los valores por los que nos han dado es por nuestra honestidad, por nuestra transparencia, porque lo que pretendemos es que el ciudadano se encuentre más cómodo en su asistencia sanitaria colaborando con la medicina pública sin ningún espíritu de competición, sino simplemente de colaboración. Y por tanto creo que para los ciudadanos el que aparece una sanidad privada con el volumen que tiene de Producto Interior Bruto y de nivel de complejidad asistencial que presentamos en estos informes, pues creo que para los ciudadanos es una enorme satisfacción tener una buena medicina pública, pero también una buena medicina privada.